Hola amigos viajeros, miren dónde me encuentro. En la espectacular Cusco. Acompáñame a conocer esta ciudad llena de cultura y tradición. Viajamos a Cusco desde el aeropuerto de Jauja... ...y con una escala en Lima. En este viaje me acompaña mi primo José Andrés. Es la primera vez que él va a Cusco, para mí es la tercera. A mí lo que más me gusta del Cusco es su mezcla inca y colonial. La fundación española fue en 1534... ...pero la ciudad ya existía como la capital del Tahuantinsuyo o Imperio de los Incas desde el siglo XIII. Ya estamos en Cusco, vamos a buscar un taxi y para el hotel. Dentro del aeropuerto los taxis te cobran desde 20 soles para ir al centro. Para ahorrar un poco nos recomendaron salir. Encontramos una aven a 10 soles por los dos. El conductor se tiene que ir entonces nos dejó ese precio. Así que lo tomamos aquí adentro. Este 10% es así, un poco de lluvia y sol. Estamos en febrero, temporada de lluvias. Venir en esta época y esperar sol todos los días es de suerte. Pero un beneficio es que puedes encontrar mejores precios si no vas durante los feriados. Ya estamos en el hotel, la antigua casona San Blas. Aquí nos vamos a quedar una noche porque mañana vamos a aguas calientes para visitar Machu Picchu. El hotel está muy interesante, te lo muestro. Esta noche decidimos quedarnos en un hotel más bonito, cómodo. Así que vamos a relajarnos un poco aquí. Este es un hotel cuatro estrellas pero por la temporada pudimos encontrar un buen precio para lo que es. Además incluye el desayuno. Ahora a explorar la ciudad. Y estamos en Cusco. Siempre impresionante. ¿Cuál ha sido tu primera impresión de la ciudad? Las llamitas, las llamitas. Y la plaza. La plaza también está de recontro bonito, bien bonito la plaza. Limpio, limpio, bien limpio. Cuidado mucho eso aquí porque es un lugar súper turístico, hay gente de todo el mundo. Y ahora como tenemos hambre vamos al mercado San Pedro. A ver si tomamos un caldito o algo para aguantar. Y ya estamos en el mercado de San Pedro para comer algo rico. El mercado colinda con la iglesia de San Pedro. La primer parte de fierro fue inaugurada en 1925. Y fue diseñada por Gustavo Eiffel. Sí, el arquitecto de la torre Eiffel de París. A parte de los productos alimenticios encontrarás muchas artesanías y áreas para comer. Habían muchísimas juguerías. Yo fui donde Dora por mi jugo clásico de papaya, plátano, fresa y zanahoria a 6 soles. Empiezo con el juguito de frutas, hace días que no tomo uno, está buenazo. Lo ha hecho bien expresito la casera en este lugar. ¿Cuál es su especialidad amiga de ustedes? Es el asado de cordero, el frito de cordero, el seco de cordero, la trucha frita y el caldo de cordero. El caldo de gallina es más que nada para desayunar, así que me decidí por una trucha aquí en la colmena. Mi primo seguía un poco mal, así que no comió. Se ve tan rico esto, vamos a darle la primera probada al frijol con el arroz. Wow. Qué rico. No sé los frijoles con qué lo han mezclado, cómo están aderezados, pero están tan ricos. No había probado estos frijoles en Lima antes. Tome en cuenta que Cusco está a 3.400 metros sobre el nivel del mar. Así que si no estás acostumbrado, te puede dar el mal de altura o soroche. La recomendación siempre es tomar mate de coca o simplemente masticar las hojas. Sí. Cusco significa ombligo del mundo en quechua, el idioma de los incas. A Cusco, que se puede escribir con S o Z, se le conoce como la Roma de América por la gran cantidad de monumentos y edificios históricos que posee, además de haber sido el centro del Imperio Incaico. Para conocer un poco más de este patrimonio de la humanidad, tomamos un tour. Por eso llegamos a la Plaza Regocijo, donde también se encuentra la Municipalidad del Cusco. Ahora vamos a hacer un tour gratis, que en realidad no es gratis, porque uno tiene que dar una propina generosa dependiendo del trabajo de los guías. Es algo que está muy de moda en todo el mundo y así que vamos a hacerlo aquí en Cusco. Es el tour de Incan Milky Way que te lleva caminando por diferentes lugares de la ciudad y lo hacen en español e inglés. A esa hora sólo había en inglés así que lo tomamos. Este tour es genial para darte una introducción de la ciudad del Cusco. Su importancia por haber sido la capital del Imperio de los Incas y por el gran rol que tuvo durante la etapa virreina. Rumbo a la Plaza de Armas nos deslumbró un arco iris hermoso que daba un marco espectacular a la plaza. Su pieleta central, la Monumental Catedral e Iglesia de la Compañía de Jesús creaban una linda postal junto al arco iris. Por cierto, la bandera del Cusco es un arco iris pero no la confundas con la bandera LGBT, la del Cusco tiene un color más. Todas las iglesias aquí en Cusco son impresionantes, hermosas con un pan de oro espectacular. Lo único es que no dejan tomar fotos así que van a tener que venir para poder entrar y verlas. Caminando por la calle puedes ver paredes incas originales y con más de 500 años de antigüedad. Este es un buen lugar para ver la comparación de las paredes incas tan precisas y lo que se construyó después. Esto probablemente por los españoles, una imitación que quisieran hacer. Este es un buen ejemplo de cómo eran las calles incas. Tres metros de ancho y abajo siempre en el medio tenían un canal por donde iba el agua. Finalizamos el tour entrando a una mansión colonial original. Siempre con el patio en medio de la estructura. Ya terminó el tour estuvo muy bueno y otra cosa que van a encontrar mucho en Cusco van a ser perritos como éste. Por todos lados. Si tiene dueño Coli, tiene su correo. Estamos yendo de vuelta al hotel que está en el barrio de San Blas. Y desde la plaza de armas es en su vida. Así que cansa. Estamos yendo al hotel y escuchamos una banda, una procesión. Justo aquí en el barrio de San Blas se está celebrando a su patrón. San Blas claramente y ahí viene la procesión. Adelante de la procesión venían unos chicos cargando lo que parece ser una cama. Me imagino que es parte de la tradición. Comenta si sabes lo que están haciendo. Llegué justo cuando hacían lo posible para que San Blas no se enriede en los cables. Como ya habrán visto en videos de otras ciudades que he hecho estas son las cosas que me encantan. Las celebraciones culturales. Especialmente cuando son superadas. Cuando tú no lo tienes en tu programa y te topas con ellas. Esta noche vamos a cenar en el hotel porque le da más confianza a mi primo José Andrés. Como escuchan sigue mal. Hola estoy mejorando. Va a salir mejor pero estoy mejorando. Mañana sí. Wow mire ese plato parece un sombrero. Está listo, está listo. Vamos a probar ahora la brocheta vegetariana con hongos, lechuga. Esa es la ensalada andina con agua y manto, choclo, lechuga, quinoa. De tomar me pedí un Cusco Sour que lleva agua y manto, mate y de coca. Está claro, la tabelada de huevo, el pisco, es como un pisco sour pero con esos ingredientes. Brindis yo con el Cusco Sour y tú con tu té. Que te recuperes. Salud y viva Perú. Fuimos a dar una vuelta por los mercados artesanales a ver qué compramos. Fuimos a comprar sombreros, guantes, ponchos. Yo compré uno a este de aquí a 35 y a José Andrés se lo dieron a 45 igual. Diferente color nomás. Igualito, igualito. Así que ya saben que aquí en Cusco siempre es bueno regatear. Tampoco no se pase ¿no? Después de pasar un rato en La Parranda por San Blas ahora sí a dormir. Miren, no me había dado cuenta que las camas tienen calentadores. Qué curioso. Buenos días desde Cusco acabamos de desayunar. Nos levantamos un poco con la hora así que comimos rápido. Ahora vamos a ir a encontrar al tour que nos va a llevar al Valle Sagrado. El Valle Sagrado de los Incas está compuesto por numerosos ríos y quebradas. Una ubicación perfecta para que las poblaciones incas cultivaran y se establecieran. Es por eso que aquí hay muchos sitios arqueológicos. Nosotros visitaremos algunos. La primera parada de este tour fue una joyería. Esto pasa mucho en tours a grupales pero uno nunca puede saber cuándo va a suceder. Un poco mal que la primera parada sea una joyería para comprar. Hemos estado aquí cerca de una hora y esa es una de las cosas que no me gusta mucho de los tours grupales. Es que te llevan a muchos lugares. Deberían haberlo hecho de repente a la mitad del tour o al final. Ojalá que no nos estén llevando más tiendas. Pero bueno, es parte de todos los tours. No todos, muchos. Pero bueno, sirvió para que mi primo compre un dije en forma de hoja de coca. Muy chévere. Ahora sí, nuestra primera parada oficial del tour es Pisac. Tome en cuenta que hay que tomar el boleto turístico por 70 soles para peruanos, 130 soles para extranjeros. Esto sirve para entrar a 16 lugares turísticos entre sitios arqueológicos y museos. Vamos a tener una hora para pasear por Pisac. Este era un centro de agricultura. Además había un cementerio. Era una ciudad básicamente. Según el guía mucho más grande incluso que Machu Picchu. Pero hay un área detrás de la montaña donde el acceso es un poco complicado. Entonces no se puede acceder. Algo decepcionado con el poco tiempo que nos dieron nos dirigimos a Urubamba para almorzar. El bufet estaba incluido en el precio del tour y tenía mucha variedad. Justo terminando de almorzar me enteré que no podríamos hacer el tour completo. La próxima parada es Ollantaytambo desde donde saldrá nuestro tren a Machu Picchu. Yo pensaba que sería el último punto de visita. Revisen con las agencias si tratan de hacer lo mismo. Pero bueno tratamos de disfrutar Ollantaytambo al máximo. Ollantaytambo significa lugar de descanso. Tiene varias escalinatas y se pueden observar cosas impresionantes. Como formaciones que parecen perfiles humanos. Nuestro grupo estuvo en Ollantaytambo menos de una hora. Pero nosotros teníamos como seis horas antes de que salga nuestro tren. Fuimos a dejar nuestras maletas en custodia. Y regresamos para estar un largo rato y tomar muchas fotos. A esta hora alrededor de las 5 de la tarde ya no hay casi nada de gente. Y en la noche mi hermano Oscar se nos unió al viaje para ir con nosotros a la maravilla de Machu Picchu. Y a la montaña Vinicumca más conocida como Siete Colores. Pero esos serán los próximos videos. Así que damos un super salto de regreso al Cusco. Llegamos a Cusco justo antes de la puesta del sol. Aun con hambre nos fuimos directo a comer anticuchos. En una de las esquinas donde se encuentra el Coricancha. Que es una impresionante estructura con una base inca y superficie colonial. Pero primero la comida. Además dice la chica que la receta es de su madrina y que ella solo los pone en la parrilla y los vende. Esto es de res, no es anticucho de corazón. También el ají es muy rico también con la coja. Buena elección. Justo al lado del Coricancha. Y ahora un rico emoliente donde la carismática Laura visita en la que probablemente le sacará unas buenas carcajadas. ¿En qué esquina hoy te estás? En Pachacuta con Tuyumayo. Está rico su emoliente pero nos encantó su chispa. Gracias. Queríamos salir a pasear pero estuvo lloviendo toda la noche. Así que hasta el día siguiente. Ahora estamos hospedados en el hotel Bossa. La reserva por internet por una habitación triple nos salió a 37 dólares. Buenos días último día en Cusco vamos a desayunar en este hotel a ver qué tal. Como el desayuno en el hotel no fue tan contundente voy al mercado San Pedro para tomarme un caldo. Ese es el desayuno más típico en el Cusco y en muchos lugares en la sierra en realidad. Caminando el más ocupado es Don Mario. Así que voy a probar el caldo de gallina ahí. El caldo de gallina estaba rico pero el sabor diferente al que estoy acostumbrado. Es una porción muy grande. También vi que muchos pedían un escabeche de verduras típico. Probé un poco y estaba rico. Muy nutritivo el caldo y rico. Ahora voy a buscar un city tour para ir a algunos puntos cercanos a la ciudad del Cusco. Antes de regresar a Lima. En el camino vi unas tunas y no me pude resistir. Además que esta es una fruta que me recuerda mucho a mi abuelita. A ver. Están en su punto dulces riquísimas las tunitas. Por 20 soles tomé un city tour así le llaman. Pero en realidad es un tour arqueológico a recintos en las cercanías del centro histórico. Que están incluidos en el boleto turístico que ya habíamos comprado. Primero visitamos el centro arqueológico de Sacsayhuaman. Impresionante. Justo empezó a llover antes de llegar acá. Sacsayhuaman era una fortaleza ceremonial. Su nombre significa cabeza jaspiada. Y según historiadores Cusco en la época de los incas tenía la forma de un puma. Sacsayhuaman era la cabeza y la plaza de armas formaba el estómago. Para que se den una idea de la inmensidad de las piedras. Solamente ésta mide alrededor de 11 metros y pesa alrededor de 80 toneladas. Estos son los que están en la época de la ciudad de Cusco. Este es un mirador perfecto para ver la ciudad del Cusco. Pero no en estos momentos porque pues está nublado y hay mucha lluvia. Mucha lluvia. Y ahora hemos llegado a Kenko, la segunda parada. En la época del imperio Inca este fue otro centro dedicado al rito. Aquí llaman mucho la atención sus galerías subterráneas. Esta es una mesa funeraria donde se realizaban embalsamientos. Sacaban todos los órganos, las vísceras y rellenaban con molle, con muña, con coca y con sal. Y eso hacía que el cuerpo no se putrefacte tan fácilmente. Y nuestro tercer destino es Tambo Machay. Tambo Machay significa lugar de descanso y hasta aquí el Inca venía a relajarse con la nobleza. Era una de sus residencias para vacacionar. Uno siente la naturaleza desde que ingresa. Y ahora llegamos a Pucapucara, otro centro arqueológico. Pucapucara era una construcción militar. Aquí puedes encontrar grandes muros, terrazas y escalinatas que eran parte del conjunto defensivo del Cusco. Y obviamente antes que termine el tour no pudo faltar la tienda de artesanías. Ha terminado el tour y me encontré con mi primo otra vez. Hola. Para nuestra última comida en Cusco teníamos que buscar algo muy típico. Uno de los lugares más populares para comer en el Cusco son las picanterías. Hemos venido hasta la chomba. Muy curioso porque es una mesa común. Es una mesa común y vamos a comer con un sardín. A estos restaurantes se les llama picanterías por las comidas picantes que sirven. También se les conoce como chicherías por la chicha. Un fermentado de maíz que sirven. En Cusco es muy tradicional agregarle fresa a la chicha y la llaman frutillada. Mmm rica, como la chicha de juara con fresa básicamente. Como el vaso es tan grande se toma con las dos manos. En cuanto a la comida tomen en cuenta que los platos son enormes. Lengua tomatada con un puré. Una buena comida pero en cantidad. Yo pedí un asado de carne que venía con puré y arroz. José Andrés pidió medio cuy con varios acompañados. ¿Está rico? Sí, rico. Para los que no son de estos lares el cuy es oriundo de esta región y siempre ha sido un alimento no una mascota. Además por su precio no es una comida cotidiana. Genial la picantería. Te sirven bastante comida y el precio no es muy alto. Bueno el cuy 40 soles pero era un medio cuy y estaba barato. ¿Qué te pareció Primo? Estaba bien rico, los precios estaban cómodos también. Y lo mejor la experiencia, la suerte que nos tocó de sentarnos con una familia tan chévere cusqueña me gustó. Así que visiten alguna picantería en Cusco cuando vengan. Ahora siguiendo la visita de los lugares que incluye el boleto turístico vamos al Coricancha que fue el principal templo inca. Este fue parcialmente destruido por los españoles para construir el templo de Santo Domingo sobre sus cimientos. Una de las máximas expresiones de la mezcla inca y española. Bueno aquí una crítica a este boleto turístico de Cusco porque aquí dice que no va a entrar al museo del Coricancha. Y si está en el sótano pero es un museo muy antiguo, descuidado. Y uno cuando le dicen que va a ir al museo del Coricancha piensa que va a entrar al Coricancha. O sea a las inmediaciones del convento de Santo Domingo pero no eso se tiene que pagar aparte 15 soles. Creo que ese es un error de parte de los organizadores del boleto turístico pero ya no nos queda tiempo para visitar ese lugar. Lo mismo pasó en todos los museos incluidos en el boleto turístico. Lindas piezas de exhibición en ambientes antiguos y descuidados. Ojalá mejore. De regreso a la Plaza de Armas aquí siempre te deslumbra en la catedral y la iglesia de la Compañía de Jesús. En especial por dentro, ya les había comentado que en Cusco la arquidiócesis no permite sacar imágenes en sus espectaculares templos. Pero en la iglesia de la Compañía de Jesús por el pago de 5 soles obtienes acceso privilegiado para explorar la iglesia que además es un tesoro histórico. Con el pago del ingreso a la Compañía de Jesús te permiten subir al coro y tomar videos o fotos. Aquí si está permitido tomar fotos. Esta iglesia se empezó a construir en 1576 por la orden jesuita en el lugar donde estaba el palacio del Inca Huayna Cápac. Este es un gran ejemplo de la belleza de los templos cusqueños con retablos en pan de oro relucientes y óleos invalorables. Esta iglesia es considerada como uno de los mejores exponentes del barroco americano. Al subir también tienes acceso a la vista privilegiada que te dan las ventanas hacia la Plaza de Armas. Antes de terminar el viaje vamos a ver la piedra de 12 ángulos. Estaba llena de gente como de costumbre y su perfección es deslumbrante. Ahora sí nos despedimos de Cusco. Ya nos vamos a recoger nuestras maletas y el aeropuerto. Cansados pero relajados también. Sí porque hoy descansamos un poco más. Bueno José Andrés descansó un poco más pero sí los otros ya estuvieron más agitados. Adiós Cusco, adiós. Espero que te haya gustado este vídeo de Cusco. Obviamente que hay muchísimos más lugares para visitar y claro que regresaré. Así que si conoces la ciudad recomiéndame algunos lugares para visitar. Si te gustó el vídeo ponle dedito arriba, suscríbete y prende la campanita de notificaciones... ...para que te avise cuando hay un nuevo vídeo. ¡Chao! Ya estamos en Cusco, hermosa como siempre y justo un arco iris. ¿Lo ven? Ahí está. ¡Ay! ¡Hermoso!